Tanto los voceros del Frente Amplio como la congresista Foronda le deben una explicación al pueblo peruano y a nuestro Congreso. Si la explicación es que en administración no se veía que había requisitos, eso no es una explicación. La explicación que merece el pueblo y que le corresponde a un congresista de la República es por qué trae un terrorista al Congreso, sabiendo que ha estado sentenciado, sabiendo cuál ha sido su nivel de participación, casada con otro terrorista. Entonces eso de ninguna manera significa que como ya no tiene antecedentes, puede trabajar alegremente en el Congreso de la República. Salvo, salvo entonces que el congresista o la congresista que trae ese nivel de gentuza tenga alguna simpatía por esa gentuza. Y entonces de una vez tenemos que ponernos las posiciones claramente, claramente, si es que solamente son gestos en los debates, en las votaciones, cuando se molestan, cuando quieren ampliar los tipos de delitos cuando sale terrorismo, o ya también es traer a gente acá al Parlamento. El próximo jueves felizmente ya se cumplió los siete días que corresponde a la segunda votación y se va a poner a voto el proyecto de ley que fue aprobado en primera votación, que generó, repito, para variar, ustedes lo ven en cada debate cuando sale terrorismo, piden que entren otros delitos, porque luchar contra la corrupción, todos estamos de acuerdo, contra los violadores también, contra los narcotraficantes también, pero cuando sale terrorismo todos tratan de ampliar y de meter otros temas. Bueno, se va a poner a segunda votación, lo cual ya va a generar, porque no tengo la menor duda que el Ejecutivo lo va a promulgar rápidamente, una ley que prohíbe estas situaciones. Pero mientras tanto, uno espera el mínimo decoro político y moral de quienes asumen cargos públicos, sabiendo qué fue lo que estos asesinos hicieron durante muchos años en nuestro país. No solamente vamos a poner a votación para que de una vez se apruebe el proyecto y pueda ir al Ejecutivo rápidamente, sino que el Procurador Antiterrorismo tiene a disposición todos los nombres, los trabajadores de los 130 despachos y de las comisiones que presiden los congresistas y de las bancadas, si así lo requieren, para que pueda cruzar información. Creo que ahora nos interesa saber si existe otro terrorista traído por algún parlamentario en alguna comisión, en alguna bancada o en algún despacho.